¿Qué fue de la actriz Margarita Magaña? Margarita Magaña es una de las actrices más populares de la televisión mexicana, pues ha tenido mucho éxito en las telenovelas. Una de las actrices más polémicas por sus interpretaciones en el mundo de las telenovelas es Margarita Magaña, quien ha hecho a lo largo de su carrera y en su mayoría, papeles como villana, pues su personalidad e imponente voz le han dado este tipo de personajes. Pero muchos se preguntarán qué ha sido de la actriz de 40 años a quien se le vio por última vez en la telenovela Por Amar Sin Ley en 2018, donde encarnó a Lorenza Ceballos al lado de Ana Brenda Contreras y David Cepeda. Para los que no sabían Margarita se convirtió en una influencer de Instagram donde ha trabajado con varias marcas además de documentar parte de su vida para que sus fans estén al pendiente de ella, ya que no se encuentra realizando algún proyecto para la pantalla chica. Mientras tanto sus fans le siguen haciendo saber que quieren verla en más telenovelas algunas de ellas han sido Teresa, Las vías del amor y lo que la vida me robó. Proyectos donde ha puesto en alto su nombre como actriz. Eres muy linda, me encantas desde Teresa, actúas muy bien, la verdad te ves divinamente hermosa y sin necesidad de hacerte nada te conservas muy muy bien, como mala eres muy buena. Me encantó tu actuación en Teresa. Saludos, fueron algunos de los mensajes que recibió Margarita. Cabe mencionar que Margarita es de las pocas actrices que no ha estado en el ojo del huracán pues mantiene su vida privada muy alejada de la prensa, además no le gusta tener problemas con sus compañeros de trabajo. Margarita es de las pocas actrices que no se encuentran en las pocas actrices que no se encuentran en las pocas actrices. Margarita es de las pocas actrices que no se encuentran en las pocas actrices. Margarita es de las pocas actrices que no se encuentran en las pocas actrices. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.